Todo lo que no sabías sobre la enigmática medalla de San Benito. San Benito, considerado patrón de Europa, nació en Nursia, Italia, a finales del siglo V. Venía de una familia rica y cansado de las personas que le rodeaban, decidió retirarse a un lugar escondido y centrarse en la oración y purificación. Su fama de santidad corrió como la pólvora y se le fueron uniendo nuevos hombres con la misma inquietud. Pero ojo, también aparecieron otros que por envidia trataron de matarle. Benito fundó la Orden Benedictina, una de las más estrictas y austeras de la fe católica. Pero quizás hoy lo más conocido de él sea su enigmática medalla. ¿Conoces su historia? Dice la tradición que la medalla fue acuñada mucho después de la muerte del santo por un hecho insólito. Corría el año 1647 y unas mujeres fueron juzgadas por hechicería. Durante el proceso contaron una historia que dejó perplejos a los asistentes. Un hombre deseaba un terreno donde había un monasterio benedictino en Meten, Alemania. Para conseguirlo acudió a estas brujas, quienes invocaron al maligno en repetidas ocasiones. Con el fin de expulsar a los monjes, pero no lo conseguían. Tras un tiempo el hombre, molesto, les preguntó qué estaba sucediendo. Y ellas le contestaron, nada podemos hacer en los lugares donde cierta cruz está inscrita. Aquel hombre poco después se enfermó y arrepentido contó la historia ya en el lecho de su muerte. Varias personas fueron entonces al monasterio. Lo encontraron repleto de pintadas de la que hoy llamamos Cruces San Benito. Desde aquel momento, comenzó a difundirse el enorme poder de esa cruz contra el maligno. Pero los hechos no acaban aquí. Años antes, en 1415, y en ese mismo monasterio alemán, aparecieron unos manuscritos que explicaban la simbología de todo lo que hoy aparece en la medalla. En la cara donde se ve la cruz, aparece inscrita a su alrededor la palabra Pax, que significa paz, y es el lema de la Orden de San Benito. Entre los brazos de la cruz tenemos cuatro iniciales, siglas de La Cruz del Santo Padre Benito. Alrededor aparece la oración de un exorcismo, resumida en las letras. En el verso de la medalla vemos la imagen de San Benito. En una mano lleva el libro de la regla, que él escribió para los monjes. En la otra sostiene una cruz. Junto a él vemos un cuervo, y también un cáliz, del cual sale una serpiente. Estos dos símbolos recuerdan los dos intentos de envenenamiento que sufrió el santo, y de los que se libró por milagros. Rodeado al santo se lee, Seamos confortados por la presencia de San Benito a la hora de nuestra muerte. Ya que a San Benito se le reza por una buena muerte, al igual que a San José. En el fondo y en pequeño está escrito, Cruz del Santo Padre Benito. La versión final de esta medalla es del año 1880, y se difundió de manera oficial con motivo de los 1.400 años del nacimiento de San Benito. Muchos son los milagros que se le atribuyen, pero probablemente... La razón por la que esta medalla es más conocida es como un instrumento poderoso contra el diablo. Y tremendamente poderosa a la hora de la muerte. Eso sí, de nada sirve sin la pieza clave. Quien la lleve, debe portarla con fe. Indaga y busca. Tienes muy cerca la llave maestra de la armadura, que te protegerá hasta las puertas del cielo.